Hola Cristian, muy buenos días. Cosas lindas, baratas y con historia. Y hoy un día lluvioso, qué mejor que venirse hasta calle Pellegrini 547, porque lógicamente una vez más hay una feria. Esta vez nos vamos a enfocar en muebles y en artículos para el hogar. Más allá de que hay ropa, hay calzados y hay adornos para la casa, Aida está junto a nosotros y nos va a contar en principio quién organiza esta feria y qué es lo que ofrece hoy. Buen día. Buenos días. Sí, la organiza el Club de Leones Paranacentro. Y como siempre estamos trabajando en una feria porque es nuestra fuente de recaudación. Por supuesto con el destino de ayudar a la gente que necesita, ¿no es cierto? Y bueno, estamos ahí, nos han donado muebles, tenemos muebles de muy buena calidad. Y bueno, queremos ponerlo al alcance de la gente, lo vamos a vender en cuotas. Y bueno, como siempre también hay ropa, tenemos bastante ropa de bebé, de niños, de damas, de caballeros, zapatos. Hay una variedad de cosas que sería interesante que la gente nos visite y venga a ver qué es lo que necesita. Perfecto. Los muebles es muy interesante porque es una gran oportunidad. Son muebles muy durables, que tienen su historia pero que están impecables. ¿Y cómo es el tema de las cuotas? ¿En cuántas cuotas dan y qué hay que traer para que ustedes les den las cuotas? Bueno, nosotros hay muebles que los ofrecemos en dos cuotas, otros en tres cuotas. Y por supuesto nos arreglaremos o conversaremos con cada cliente. Y pienso que se entregarán al haber abonado la última cuota. Claro. Pero bueno, los tenemos a disposición de la gente que nos visite. Aprovechemos el día hoy que está lluvioso y de rato alumbra el sol. Pero estamos hoy y mañana de 9 a 18 horas los dos días. ¿Y ropa desde cuánto? ¿Qué precios tienen? ¿Calzados desde cuánto? Bueno, mirá, el calzado está muy barato. Los otros días teníamos zapatillas a 1.800 pesos. La gente las llevaba, hubo bien, se probaban, a algunos les quedaba grande, pero dice, las llevo igual por el precio. Claro. Y bueno, la ropa también. Hay ropa de bebé, muy buena calidad. Y todo al alcance de la gente que no, entendemos que no puede ir quizás a comprar a un comercio del centro. Nosotros vendemos barato, las remeras a 500, 600 mil pesos. Las camisas a 1.200, muy buenos pantalones. Hay también, hay muchas blusas, mucha ropa de verano para damas. ¿Viene gente que antes no venía? ¿Clientes nuevos? Y mirá, tenemos clientes antiguos de hace muchos años y gente nueva también. Sí, tenemos bastante gente que nos auxilia, que nos ayuda, digamos, para nosotros una colaboración que nos hacen, viste. Y vienen expresando la necesidad o es un concepto también de aprovechar lo que en otros lugares no se consigue por la calidad, porque traen también su historia. Hoy está de moda todo lo vintage, lo que era de antes. Claro. No, no, no. La gente viene, muchas, muchas de las personas, la mayoría, con el afán de colaborar con nosotros. Por eso que siempre estamos tan agradecidos, porque así como nos han donado todo lo que tenemos acá, nosotros no hemos comprado nada, también viene gente a comprar para colaborar. O sea que somos unos agradecidos. Y bueno, por supuesto, también ese agradecimiento lo tenemos para Canal 11, que ustedes siempre nos apoyan. Bueno, espero que nos deje bien la gente del otro lado, porque venimos y decís que viene más gente después, ¿no? ¿En qué horario se están? Y estamos de 9 a 18, hoy lunes y mañana martes. Sí, esperemos la propaganda de ustedes, siempre nos resulta muy provechoso. ¿Qué es lo que no se pueden perder? Porque me dijiste que hay un aparador espectacular, que estamos mostrando el juego de comedor, el juego de dormitorio. Es hermoso el juego que tenemos, que es un aparador muy bien cuidado, y la mesa con sus sillas, la mesa hermosa, con las patas todas torneadas. Y hemos hecho un precio especial para que la gente pueda llevarse el conjunto, viste. Tenemos una cama, muy bien, una cama de dos plazas, con su colchón, la mesa de luz. La cama es muy linda, de muy buena calidad, viste, el colchón nuevo. Así que también hacemos una oferta para que la gente lo pueda llevar en cuotas. Y bueno, esperamos la visita nada más. Muchísimas gracias y lo mejor para ustedes. Bueno, gracias también a ustedes. Como siempre, reciban el cariño nuestro y el agradecimiento del Club de León. Un gusto para nosotros estar junto a ustedes. La Feria, entonces, del Club de Leones Paranacentro, Pelerini, 547, hoy y mañana, de 9 a 18. Esta vez nos enfocamos en los muebles y en los objetos para la casa, pero sepan también que, como siempre, hay indumentaria de verano para toda la familia. También calzados, hay carpetas, hay juguetes. Todo lo que uno pueda necesitar, libros, objetos que tienen su trayectoria y sus años, pero que siguen conservando el atractivo de siempre. Todo por muy bajo precio, hoy hasta las 18, mañana también de 9 a 18. Productos de gran calidad, ¿no? Y mucha durabilidad en el tiempo, probadísimos en muchos casos. Gracias, Andrea, y celebramos, como siempre, la actividad que realiza la gente solidaria de la capital entregranata.